Muy buenas tardes, noches en Cajón. Son noches aquí, son días allá. Hola, qué tal queridos atascados, ya bienvenidos una vez más a Audio Testa. Yo soy DJ Pingüino Mix y me acompañan Aizen Suske. Y así señores, como se hace una presentación, no lo que acaba de hacer usted. Por cierto, un millón en Japón ya está trabajando en el concepto de la banda, en vez de MS, ¿qué le podríamos hablar de ella? La banda GP. GP, sí, GP. Bueno, esta es la sección, gustadísima, la que estaban esperando, por la que siempre muere. Mira Tascón. Oye, sí, espero que Tascón no hablemos de películas, por favor. No sé, no sé. Este, sí, estamos en anime, señor, está grabándose. ¿Quiere olvidar eso ahorita? ¿Pensaremos en ello más tarde? En 20 minutos. Sí. Rápidamente, vamos con la sección. Bueno, esto ha sido todo, nos vemos en la que viene. Usted tenía algo que decir, ¿no? Sí, como el líder de esta sección me dio permiso a un lado, les vamos a dar un pase doble directito y sin escalas. Aún nada, lo que habíamos hecho de la semana pasada en Zona Gamers de Pokémon Luna. La semana pasada hablamos de Zona Gamers, sí. Ah, la semana pasada. ¿Y qué le hace pensar que no fue la semana que viene? ¿Qué le hace pensar que no fue la semana pasada en Zona Gamers? Como ya, o como hablamos, o vamos a hablar. Como amaremos, o hablamos. O hablaremos. O hablaremos. Seguro. Eh, hablamos de Pokémon Soy Luna. ¿Cómo recordarán? Pokémon Soy Luna. Soy Luna. Dijiste Soy Luna. Ah, vale, Soy Luna. Este, la región, se llama la región, a Lola, eh, ya salió. ¿Quién es Lola? Ya salió. ¿Y por qué a ella? ¿Por qué no a Amelia? Eh, tengo un par de unas cosillas que contar. Bueno, a diferencia de su, del videojuego, no, eh, los Pokémon sigue siendo una mierda, la mayoría de ellos, pero la animación me gustó mucho. ¿Por qué? Es un estilo como de rana, como de los que hicieron la animación de rana, que cuando se enojaban ponen una cabezota o la serie así, eso sí. Está muy buena la animación. Es tipo cómic. Es tipo cómic. Eh, obviamente si ustedes ven la animación que fue de Pokémon XY a Pokémon Soy Luna, hay un mundo de diferencia, van a ver un Ash como más moco y más estúpido de lo de costumbre. Pero, los que se llevan el premio es el Equipo Rocket. Como siempre. Como las que hacen, ¿no? Eh, la historia... ¿Y el premio para Pokémon es para algo? Mi favorita para Jamie, Mimés y Jesse. Y Meow. Y Meow. Para, eh, capturan un nuevo Pokémon ellos, se llama Mimikyu. Oye, ya, 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 por fin se, 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 se reveló por qué Miu es el único Pokémon que habla. Meow. Ajá, Meow. De eso desde hace muchísimo. Lo que pasa es que... Pero no solo Meow, ¿te habla también Miu tú? Ah, sí. Es que Meow quería andar con una gatita y la gatita lo rechazó por ser pobre. Ah, sí, sí, ya lo vi. Y después empezó a caminar y a hablar y todo tal. ¿Pero por qué hablo? O sea, porque lo rechazó. Sí. Yo sé que quería ser rico y fue el lado rico. Eso fue una potencia. Para que vean que hasta en ese tipo de cosas las mujeres cambian a los hombres. Y ya no hablemos de eso porque si no se nos va a soltar la lengua. Bien, cabrón. En fin. ¿Pokémon salió? La... Le... La... Le... Fuck you, man. La historia hasta ahorita va bien. Va toda madre. ¿Con quién? Se supone que la mamá de Ash será en un viaje a esta región que es la principal región turística del mundo. Ash conoce a unos chicos. Los cuales... Les van a la escuela, una escuela Pokémon donde aprenden acerca de los Pokémon, de los mormones. Ponte los lentes y solo están detrás de ti, güey. Hasta ahorita el equipo Rocket ha capturado un Pokémon bastante curioso. Se llama Mimikyu. Y Mimikyu... ¿Qué hace? Odia a Pikachu. Y eso lo hace el Mimikyu, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque... Pikachu representa para él el más querido. Y él le tiene miedo porque es un tipo fantasma. Entonces, él agarra un Mimikyu, agarra una forma de estilo Pikachu, pero así como muy... Como Sally, como So. O sea, como de ese estilo, así como medio tenebrosa. Y odia a muerte de Pikachu. Entonces, en un episodio se encuentra con el equipo Rocket. Y los ayuda y... Yo no sabía, bueno, pocos sabían, de hecho creo que nadie sabía. Yo no sabía, pocos sabían, nadie sabía, ok. James colecciona Pokebolas de muchos estilos. Esto tiende a tirar un poco las primeras generaciones porque... En las primeras generaciones nada más se conocía la Pokebola, la Superbola, la Ultrabola y la Masterbola. Después se conocieron otras más. Pero se supone que James ya tenía conocido todas. ¿De Pokebolas? ¿Cuáles? La Lujo, Bobo, el Sano, Bobo, el Mido, Bobo y todas esas. Entonces lo logran capturar, pero lo que le gusta... Y uno se queja por no saber el nombre de las esperas del árbol güey. Lo que me gusta de este Pokémon es que finalmente podremos ver un Pokémon que sí le va a hacer competencia a Pikachu. Y muy cabrón. ¿En carisma? No, en carisma no. Ah, carisma en Pikachu. En... En cuestión de poder. O sea, posiblemente vamos a un equipo Rocket más chingado. Más poderoso. Exacto. Ahora sí ya podemos pensar que le pueden dar en la madre. Exactamente, de hecho le dio en la madre. En un capítulo Ash lo intentó capturar antes de que se le encontrara el equipo Rocket. Y Mimikyu le dio en su puta madre a Pikachu. También me gusta que es Pikachu. Esta... Este nuevo... O sea, este nuevo guión de este anime es Pikachu. Porque deja, o sea, doble sentido. De hecho hay un Pokémon... ¿Es Pikachu o Daimaku? Hay un Pokémon que es un pinche oso. Y que recolecta una miel sabrosa pero... Y el oso Yogi. En la forma... En la forma... El... El... El rapta al equipo Rocket. Los mete a su madriguera. ¿Ya la vio? Y... Si les empieza a dar esta... Esta miel. Y por qué la está spoileando. Pero... Pero... Lo pícaro de esta situación es que pone primero a Jessie. En cuatro. Y sale un tubito. Y tira la miel y Jessie le hace... A ver... Empieza en la casa. Esta... Este... Tiene ya otro sentido. Es que ya las generaciones se abran a captar todo eso. Pero... Marciano quien no. En general... Me gusta la animación. Me está gustando... Me está gustando la animación. Me está gustando las ocasiones pícaras que ponen. Eh... Desde un principio sabemos que Ash ya tiene como tres fans. Y que de ninguna se va a quedar. Ah... Pues es que juega con la escena todavía. Eh... Pero bueno... Eh... Promete bastante esta... Esta serie. Después de haber perdido ocho minutos a lo pendejo. Jajajaja. Jajajaja. Para las que le gustan Tokemon. Jajajaja. No. Es que así lo quiso dar a entender el señor. Güey. Te podría... Te podría decir... Un examen, güey. De Pokémon. Y lo pasas con diez, güey. Jajajaja. Esa es mi serie. No, güey. Mira. Si yo ando muy cansado si lo repruebo, güey. Porque me duermo en cualquier puto examen. No, güey. De hecho no sé por qué. Pero he sacado dos... En dos exámenes, güey. Por quedarme... Si ha sido como que me ha valido madres, güey. Y agarro y... Verga. ¿Y usted me iba a hacer una pregunta la semana pasada? ¿O me va a hacer la semana que entra? O... No, no, no. No, no. Respecto a qué señor? Refresquele la memoria aquí al tipo. Respecto a... La libreta de la muerte, ¿no? Ok. Exactamente. Por ahí se anda diciendo que va a salir una nueva película con respecto a The Day Now. Pero... ¿Se refiere a gringa o japonesa? No sé. No sé si sea gringa o japonesa, la verdad. Es gringa. Pero... Porque... Realmente... No sólo... No sólo está eso. Sino que ya también sacaron... Una serie... En el carriloso. De hecho... Lo único que vale ahí es la muerte. De hecho... Hay que... Hay que... Hay que recargar... Que no serían la primera película. Ya hay una trilogía de películas... Blue fashion. Así se llama, ¿no? Los que son así... De carne y hueso. Pero totalmente producción japonesa. O sea... Los japoneses... Probablemente ahora vaya a ser de producción americana y... Pero los actores son japoneses. Tienen tendencias a hacer una mierda. De hecho sí. Porque había... Había un... Un vito... De que... De que... De que los gringos... Querían hacerla. Pero también con actores... Este... Gringos. O por ejemplo... El... El actor principal. Imagínate. El actor principal. Sí. O sea... De hecho ya lo tenían ahí. Y... Lamentablemente... Aportunadamente... Todavía es un vito. Entonces... Por ejemplo... Eh... No. De hecho... Yo creo que... Yo creo que... Si... Si... Es que... Es... 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 Un ladito de Disney. Y Disney... Fíjate que no tanto, eh. No puede... No puede... Ya terminó contratos con Disney. Que todavía... Más tiempo. Sí... Sigue saliendo porque tiene películas que filmó con Disney. Desafortunadamente... Pero... Es como aquí los actores que están con Televisa Te lo Azteca, no? Sí. O sea, terminen sus contratos y ya son libres. O sea... Ya pueden salir lo que quieran. Y tú los vas a seguir relacionando con la misma casa con la que los viste en principio, en este caso Televisión Disney ha sido hasta esas nomadas de rock para mí Y entonces, debo decir que los japoneses dependen su propio producto Entonces no van a ser de una creación totalmente japonesa No te vuelvas a dar palomitas, así es sencillo No te merma Voy a hablar para ustedes, público, yo los quiero Y voy a tratar de... Se puso muy pinche Barney este pedo, güey, ¿qué? No lo sé Entonces, como deben de defender lo suyo Ah, todo esto, espérate, espérate, espérate Ahorita que estamos hablando de este tipo de caricaturas pendejas como Barney El otro día me puse a pensar y me caí en cuenta de por qué los Teletubbies eran gordos En ese tiempo las televisiones eran gordas, güey Y esos güeyes traían una televisión aquí Si hubiera sido en esta época en que las pantallas son súper delgadas Como en un estado de pinches Teletubbies Bien cuadrados, ¿no? Ella dijo que no estaba marihuana un día que me puse a pensarlo, güey Bueno, vinito de mis cutis, güey Gracias, Barney, gracias Pues estas películas se relacionan totalmente Y tenían la misma fachada que la serie de anime De hecho, pues no fue tanto problema Llevar de la serie a la película Los dioses de la muerte, ¿no? Entonces totalmente virtual Y la verdad es que si las vi Como cuando piensas que se me cayó el diente, ¿no? Y las puedo aplaudir O sea, de que sí valían la pena verlas Sí, pues es que las películas de Barney eran buenas, ¿no? Ahora, este... La nueva producción Pues no sé, a cierta ciencia ¿A cierta ciencia? Creo Creo Que no va a ser algo así como que lo que hacen siempre Que otra vez no vean, ni salen de historias Y todo eso Sino va a continuar O sea, ya vamos a hacer unas películas O sea, ya no van a aparecer los mismos actores Los mismos, el mismo, el mismo protagonista De la protagonista Sino va a seguir la historia Entonces, en la historia, pues mueren ambos Entonces, olvidémonos Pero, este... No, de hecho, yo me enteré de esa película Es una historia totalmente ficticia Porque tampoco está en el manga Al menos de que ya estén sacando nuevas producciones O algo así Pero, este... Pues habrá que ver qué... 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 Con qué no sale Y, ¿no? También... Se... Confirmó una película live action de Pokémon Y creo que no la voy a ver ¿También? Porque creo que sí Disney sí pudo comprar Los derechos Pero no te preocupes Ya Disney no está saqué Pero es que ahorita están haciendo un... Si, lo que te preocupaba Ya no hay pedo, güey La historia es lo que... También, también... ¿Quién sabe? ¿Quién le fue a Disney? Disney actualmente Tiene las sagas de Star Wars Y... Es que en relación a los niños Van a... Van a... Van a... Van a... Van a... Mira, Disney... Bueno, en sí Los gringos Tienen mala fama Desde que decidieron sacar Dragon Ball Por eso es que ya nadie le escribe Aparte sí, güey Van a... Star Wars... Star Wars... Star Wars... Star Wars... O sea, he visto mejores películas de Star Wars Las seis primeras, ¿no? O sea, no era de la casa Es que... Me tocaste... Güey, es que ya no es falta que en la de Death Note Salga Tribilín ahí, güey O sea... Si supieran que Marvel ya también es de Disney Sí, y por eso hemos visto Y por eso son estupidazos Exactamente O sea, ya no sé... Ya no... Ya no es lo mismo Yo sí, lo dije toda la vida yo Las películas que han estado saliendo en Marvel No, porque... O sea, sí ¿Tú lo ves? Sí, 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 pero por eso ¿No has visto Doctor Strange? Solamente parecía que saliera maquillado Y con un pichón Mira, esa película me gustó La copia barata de Marvel Pero único que no... No iría a verla en 3D Tiene buenos efectos en 2D Muy buenos 3D tal vez estarían buenos Pero cuando vas a ver una película en 3D No sabes si prestarle atención A la historia o a los efectos Realmente Pues bueno, ¿en qué estamos? Ah, Ghost in the Chef Que también es una serie de anime Que también ya está... Ya se va a estrenar También una producción totalmente gringa Y la protagonista va a ser la Scarlett Johansson ¿No? Va a ser la protagonista, ¿no? Ah, mira Entonces... También se ve prometedora esta Vamos a darle... Bueno, ya salió el trailer Sí, es Scarlett Johansson Cuando quieras Yo voy a darle Chimbron Se ve que va a ser una historia Que digamos van a respetarla De hecho, no podrían haber escogido algún anime Que... O sea, que se prestara más a una película Porque esto se asemeja más A lo que es una historia real, ¿no? Se supone que estamos hablando de un mundo futurista Donde la tecnología está a la orden del día Y esta chava... Así como a gente la telón con los asaltos Esta chava es como un tipo asesina Pero androide, ¿no? Más o menos Entonces... ¿Cuál de Dragon Ball es? Ella la contratan para tratar de resolver algunos casos Y, pues... O sea, parece que no es nada del otro mundo No veo como los gringos los puedan echar a perder Pero, pues... Hay que subestimarlo Pero, pues... Pero, pues... Si usted tuviera la oportunidad de redimir Una película de live De Dragon Ball ¿A quién pondría de actores? No pones eso Güey, hay una película de live action de Dragon Ball Que... O sea, estamos hablando... Estamos hablando... Y... Pues... ¡Ajá! Salía hasta la nube voladora, güey Y no pones así Sí, la llegué a ver Sí, la llegué a ver Pero, vamos O sea, si tuvieras la oportunidad de darle una segunda... Opción Es que no... Es que no me imagina quién No sé, güey, o sea... ¿Quién? ¿Qué actor gringo Me hunden todas las características O podrían unir todas las características Para empezar Dragon Ball no puede ser live action Es que no podría... Como el juego por el cabello Todos son líneos bonitos... Este... ¿Qué más? Dragon Ball por sí solo O sea, si lo hace un gringo Ya sabes que no va a haberse Y en el anime de Dragon Ball Ahí sale Hay cortados a la mitad Todos Desde ahí empezamos Y de los actores... Pero vamos Tú vas a hacer la película Tú vas a hacer el guión Y tú vas a decidir Qué entre y qué no Pero a quién pondrías de actor Renuncio No tanto No tanto O sea, no tanto En lo que es El tema de la película De si hay sangre o no Porque tú lo vas a hacer Es tu decisión Es tu película A quién traerías de actor Bueno, pues Los japoneses Es japonés el anime Sí, pero estamos hablando Dándole oportunidad De que se haga Dentro de América ¿Dentro de América? No Absolutamente nadie Nadie reúne las características O sea, habría que hacer A fuerzas Una adaptación O sea No le vamos a poner No vamos a grabar Cualquier actor gringo Le vamos a poner una peluca Para que se... ¿Pero por qué forzosamente gringo? Puede ser canadiense Puede ser colombiano Pero es que Es a lo que estoy diciendo Para que se haga Aquí en América Bueno, no vamos a grabar Un actor De que es nacionalidad Y le vamos a poner Una peluca O sea Lógicamente Hay que adaptarlo A la... Si quieres a alguien Que tenga el peinado así Pero... Busca cualquier youtuber Y tienen los peinados Igual que Goku Estúpidamente hacia arriba No, pero o sea Tampoco Hay que... Hay que pegar Ahí tienes a tu compadre El señor Que lo conocen En Estados Unidos ¿Eh? Mario Bautista Ah, sí, sí, sí Pobrecito ¿Qué pasó? Sí, me enteré De muchas cosas De... Pero ya lo estarás contando Para cigarrito al aire ¿No? Obviamente Tiene cáncer ¿Otra vez? ¿Otra vez Y se van a volver A rapar las bautistas? Porque ya hicieron eso ¿Sí sabían? No Entonces contaré El cigarrito al aire Ah, bueno Es que mira De por sí Solo hecho Dragon Ball No está hecho Para ser humano de gacho Sí Exacto Muy bien Podrías decir Los poderes Como los van a ser O sea Sí De efectos especiales O sea Ahorita hay mucho Pero no está hecho Para ser humano de gacho No está tan Gracias por ver el video Gracias por ver el video